Y bueno, para los micrófonos de Uninoticia, le agradecemos muchísimo al Procurador Estatal del Medio Ambiente, licenciado Dalos Ulises, pues que nos tome la llamada, Procurador, muchísimas gracias. Muy buenas tardes, mi querido Amado, saludos ahí a toda tu audiencia, y un gran saludo a mi amigo Ramsés, estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, Procurador, pues le hablamos para que nos cuente cómo están las playas veracruzanas ahorita para la Semana Santa, para la Semana Mayor. Amado, quiero decirte que las playas de Veracruz, las 14 centros turísticos que tenemos, que es desde Tuxpan, Tecolutla, todo lo que es Playa Esmeralda, por supuesto, Nautla, Chachalacas, Veracruz, Boca del Río, Cabada, Lerdo, ahí a los Tuxlas, y por supuesto Pachacuancos. Todas las playas están en óptimas condiciones. Tenemos un pequeño problemilla ahí con el Sargassum, que es una alga marina que en estos tiempos no era muy usual que en Semana Santa estuvieran arribando, pero bueno, los cambios climáticos y las altas temperaturas de los océanos han hecho posible que se desprendan el bosque marino y esté arribando. Sin embargo, no representa ningún problema de salud, por supuesto, no es de riesgo, es visual nada más lo que tenemos ahí. Y bueno, quiero decirte que hemos autorizado ya, mandamos unos escritos a los alcaldes, que son los que tienen la concesión de las playas, para que estas a su vez, el Sargassum, no se lo lleven, que lo confinen ahí, que hagan un agujero de la playa, y ahí me lo echen, y encima le vuelvan a echar la arena, y esto se convierte en un nutriente excelente para las playas, porque si lo levantamos y nos lo llevamos, vamos a levantar arena. Sí, es decir que hasta la arena se estaban llevando, ¿verdad? Sí, es que al levantar el Sargassum y meterlo a los volteos, nos dimos cuenta que llevaba el 50% de arena y el 50% de la alga marina, y entonces son toneladas diarias que al hacer el barrido, al llevárselas, se estaban llevando la arena, y entonces esta Procuraduría a mi cargo determinó con los maestros, investigadores y especialistas que tenemos trabajando ahí en la Procuraduría, muchos de ellos dando clase en la Universidad Veracruzana, por supuesto, y en otros institutos, determinamos que el Sargassum puede ser confinado ahí en las mismas playas, hacer un agujero con un trascabo y revertirlo ahí, y luego que se remueva la arena en las playas y no hay ningún problema. Es visual nada más el problema que tenemos ahorita en las playas, pero totalmente limpias, aceptadas. Los ríos en este momento, como no es época de lluvias, están completamente azul y azul turquesa, y es un color esmeralda, las playas están limpias. Lo podemos certificar, mi querido Amado. Muchísimas gracias, Procurador del Medio Ambiente, Dalos Ulises Rodríguez. Entonces, las playas están limpias, los visitantes pueden bañarse sin ningún problema, no hay riesgo de nada. No hay riesgo de nada, no es peligroso, la alga marina es un poquito ahí de estorbo, pero bueno, es parte de la convivencia ahí, que la hagan a un lado para atender ahí sus playas, digo, sus toallas, y a disfrutar de esta Semana Santa para bien de todos los veracruzanos y de los que nos visitan fuera, Amado. Oiga, Procurador, ¿y las playas sí se van a cerrar a las seis de la tarde? No, no creo, mira, son políticas de cada ayuntamiento, no es el caso, en Playa Esmeralda, yo creo que se están haciendo lunadas, en algunas playas como en Roca Partida, en Montepío, están haciendo bailes en las playas que terminan en la madrugada, en el caso de Veracruz, Boca del Río, hay ciertas restricciones, pero no para prohibirlas, es decir, simplemente están siendo vigiladas para que no haya ningún peligro de seguridad, pero no hay ninguna indicación al respecto. Pues le agradecemos mucho, Procurador del Medio Ambiente, Dalos Ulises Rodríguez, pues que nos haya tomado la llamada para decirnos a todos los veracruzanos y todos los que nos visitan, que son millones que visitan las playas veracruzanas, pues que todo está en orden, todo está limpio y no hay ningún riesgo que podamos todos disfrutar de un bonito fin de semana en la playa veracruzana. Es correcto, Amado, a toda la audiencia que nos escucha, después de hacer el ritual como un servidor y su familia, la familia después de ir a cumplir con los que somos católicos, de ahí nos vamos para disfrutar lo que estos días tenemos que estar unidos, Veracruz se pinta solo y vamos a atender a los que nos visitan de otros estados, que la cultura se note y que somos buenos anfitriones. Pues a todos buen provecho y estamos pendientes, mi querido Amado. Muchísimas gracias, Procurador del Medio Ambiente, le agradecemos mucho su aportación y estos son sus micrófonos. Gracias, un abrazo. Que esté bien, pues sí, ya nos dice que el Procurador Estatal del Medio Ambiente, el licenciado Dalos Ulises Rodríguez, que pues no hay ningún riesgo en las playas, las playas están sanas, las playas están limpias, los ríos están cristalinos, con aguas muy limpias ya que no ha habido lluvias y pues para que los que nos visitan, que es muchísima gente, Claudia, pues puedan estar disfrutando de estas, las playas del litoral veracruzano, que es de los litorales más grandes que hay en el país y con playas preciosas, como decía el Procurador. Bueno, las más conocidas que son las de Veracruz y Boca del Río, pero bueno, también las de Costa Esmeralda, las playas de Tuxpan, que son como una alberca con un piso de unos dos kilómetros que tú puedes estar y un agua muy limpia, muy bonita, muy sabrosa para estar ahí disfrutando de estas vacaciones de Semana Santa. Pero bueno, ¿qué más tenemos? Gracias.